Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes para Río Bola TV. Quinta temporada. Iniciamos aquí en Chipoco. Después de mucho tiempo te vemos. Guau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo bien tranquilo ahí. ¿Cómo estás haciendo el entrenamiento? Estoy perfecto. Estoy entrenando de nuevo, viviendo otra vez, recuperando físico y para adelante. ¿Ya estás marchando? Claro, para calentar, para calentar. Ah, para calentar. Sí, te estoy incomodando en el entrenamiento entonces. Por favor, estoy entrenando. Daniel, cuénteme, ¿cómo te está yendo ahorita? ¿Te estás preparando para la Copa que se nos viene? Para la Copa que se nos viene, ya a fines de este mes. Nada, cuéntame algo por ahí. Bueno, estoy preparado para la Copa Cristal, para lo que venga. Ya. Y estoy dispuesto a dar todo en I para dejarlo en este equipo y ganar la Copa. Tres veces, Río Bola es un campeón, ya necesitamos ser campeones de una vez. O sea, vienes a sumar, vienes a dar puntos. Hacernos campeones. Ah, perdón. Oye, Daniel, gracias. Cuéntame, ¿saludos para allá, para alguien? Para ella. Bueno, un saludo para mi namorada. Mi namorada se llama... Se llama... Se llama Valeria. Valeria, Valeria. ¿Cuánto se tiene de Valeria? Déjalo ahí. Ya, ya, ya. Ya, entonces, saludos a Valeria, saludos a tu mamá, papá. Saludos a mi familia, que la pasen bien. Y frena ya. No hay más, duela. ¿A quién le duela? Listo, chup.